No sé qué siento al verte a ti que me confunde al respirar Siento deseos de no sentir toda esa rabia que me da al ver que pasas Cerquita a mí como si no me conocieras Pensar que anoche entre mis brazos tú juraste Que no habría vida si no estabas junto a mí Quiero cerrar este capítulo en mi vida Te di mi amor y a cambio recibí tristezas No soy de piedra y si ahora lloro no me hace menos hombre Con llanto el tiempo sé que borrará tu nombre Tu absurda historia pronto llegará al final No, no voy a morir Algún día vuelvo a ser feliz te lo aseguro No, no voy a morir Sé que muy pronto encontraré a alguien que me sepa amar No, no voy a morir Aunque tu amor me dé heridas en el alma No, no voy a morir Cuando tú quieras regresar No me vas a encontrar No, no, no me encontrarás No, 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 no No me vas a encontrar Pero no te preocupes Dime bueno Que muchas llegan Pocas quedan Ay, allá, allá Herido quedó un corazón Que palpitaba por tu amor Hoy no puedo ni respirar Siento que me voy a estallar Hasta en el aire Quedó impregnado el dulce néctar de tus besos Besos que por poquito me arrancó en la vida Besos cargados de ponzoña y de dolor No, no voy a morir Algún día vuelvo a ser feliz Y lo aseguro No, no voy a morir Sé que muy pronto encontraré a alguien que me sepa amar No, no voy a morir Aunque tu amor me dé heridas en el alma No, no voy a morir Cuando tu quieras regresar No me vas a encontrar No, no No me encontrarás No, 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 no No, no No me vas a encontrar